Yo dormía con mi hermano y veo 9 y media de la mañana y digo ¡Concha su madre! ¿Por qué no me han despertado mis viejos para ir al colegio? ¡Puta madre! ¡Ya tengo muchas faltas! Y agarro a mi hermano y no me despierto ¡Martín! ¡Martín! Y me dice ¿Qué pasa? ¡Son las 9 y media! Y dice ¿Y por qué no nos han despertado para ir al colegio? ¡No sé, huevón! ¿Sabes que han dormido los papás, huevón? ¡Cámbiate, huevón! Y nos comenzamos a cambiar Y a poner un pantalón Y me llamo el puro, papá, huevón, huevón ¡Tamás le hay que decirle a papá! Digo ¡Papá! ¡Son las 9 y media! Y él dice ¿Qué hacen acá? ¡Mierda! ¡Tenía que ir al colegio! Y todo estaba así Y papá se estaba ¡Ahorita los llevo yo para hacerlo acentrar! ¡Apúrense, mierda! ¡Vamos, carajo! Y papá dice ¿A dónde vas? Y todo... ¡Al colegio! Y dice ¡Es domingo! ¡Los días! S��oubtınturas ¡Apúrense, mierda! ¡Gracias! ¡Nos días! ¡Lo